Un momento con... Nuestro invitado de visita acá nuevamente, qué gusto que nos acompañe, además justamente un día después de todo este asueto de carnaval y de todo lo que ha ocurrido en día reciente, porque vamos a revisar, como les decía yo antes de la pausa, bueno, tema político, tema económico, movilizaciones, todo lo que ha ocurrido recientemente en el país. Hoy nos acompaña el dirigente nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, José Gregorio Vielma Mora. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, gracias, todo bien. Qué gusto que nos acompañe. ¿Cómo es este saludo? No, este saludo quedó a media. ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Eso! ¿Cómo estuvo su carnaval? ¿Dónde tuvo la oportunidad de visitar algún lugar turístico estos días? Estuve disfrutando de la isla de Margarita, fui invitado por unos amigos, estuve con mi esposa y con mis hijos, porque la gente tiene que ir evaluando varias cosas, ¿no? Lo primero que a esa campaña de que la esposa o los esposos de los dirigentes del partido tienen los hijos en el extranjero. Entonces, esta bulla que hace, ¿no? Bueno, mi familia está toda en Venezuela, gracias a Dios. Y algo importante, que bueno, que ustedes lo ven, Carla reporta a cada momento... Constantemente. ...que hacemos en la casa, estamos con nuestros hijos, estamos felices y disfrutamos. La isla de Margarita con unos amigos, nos fue muy bien, gracias a Dios. El chale, el reto, el reto turista, que vimos a la ministra de Turismo, además, que tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Estaba en la isla de Margarita el día sábado. Estuvo Margarita, estuvo luego con nosotros en Puerto de la Cruz, hizo un reto, retó a la gente que hiciera alguna actividad. Ella lo hizo de deporte extremo porque se lanzó en paracaídas, pero decía, bueno, hay que promover lo que hacemos en donde estamos. ¿En donde estamos? ¿Usted hizo algún reto o tiene un reto por hacer? Que no sea... No, no hice un... No hice porque te vi a ti y a Pedro. Te vi a Pedro ahí, lanzándose, creo que era en Boconó. En... sí, en Valera. En Valera, en Valera, ahí. Allí en Valles de Montballos. Estaba asustado, estaba asustado. Estaba ahí con esa cámara. Pedro, cuéntale, cuéntale, Pedro, cómo está, tranquilo, sereno. Sereno, una serenidad. ¿Y cómo llegó? De maravilla. Eso, bueno, forma parte también de promover. Nosotros hablábamos con la ministra y decía lo importante que era promover, a lo mejor, un deporte extremo, la gastronomía de alguna zona, las playas. En el caso, usted que estuvo en el Estado de Nueva Esparta, porque es una manera del venezolano promover lo que tenemos. Esos lugares, además, turísticos que se pueden potenciar y qué mejor manera hacerlo que en estas festividades, que es una actividad que debe ser constante. Ahora, entrando en tema político, hemos vivido, bueno, situaciones intensas, pero yo creo que el venezolano también está acostumbrado a esa intensidad, pero esa intensidad viene acompañada de mucha conciencia política. ¿Qué evaluación hace usted de la situación política en el país en este momento? Bueno, el manejo extraordinario, muy bien llevado por el presidente Nicolás Maduro, sobre todo con una evaluación perfecta de los acontecimientos. Hay que recordar, y recordarnos siempre nosotros, que estamos ya en una guerra. Aquí hay una guerra, incluso el presidente lo ha nombrado, una guerra económica. Y todas las guerras del mundo, desde las guerras púnicas, la primera, segunda y tercera, hasta este momento, se dan por el tema económico. El control de las áreas marítimas, de los pasos mercantiles, todo lo que tiene que ver con la economía ocurre aquí. Y Venezuela tiene un elemento, o varios elementos importantes, que yo una vez critico, ¿no? Por ejemplo, ¿qué critico? En estos días hubo una cadena, en Twitter y en todas las redes sociales que hablaba, sobre que tenemos la mayor reserva del mundo en Torio. Bueno, eso es un error. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque le damos a los ambiciosos del mundo, de que codicien más a Venezuela y que vean con más fuerza contra nosotros. Entonces, vivimos todo el tiempo hablando de nuestras reservas de petróleo, nuestras reservas de gas. Además, hablamos de las reservas de material estratégico o minerales, como se llama ahora, estratégico. O sea, usted dice que no es positivo hacer... No es positivo. No es positivo. No es positivo porque hay una guerra económica. Y cuando uno empieza a evaluar, por ejemplo, cómo nos domina el mundo, quién ha dominado, quiénes son los dominados, quiénes son los que están permanentes de eso, están buscando. Están codiciando permanentemente recursos minerales y energía. Y en este momento hay que tener una evaluación perfecta de qué está ocurriendo. Ahora, pero también es bueno aclararle eso al pueblo constantemente y que la ambición de los Estados Unidos no es que nos aman, nos adoran. Porque si fuera porque adoraran a todos los habitantes del continente, ¿por qué no adoran a Haití? Que Haití tiene graves problemas. O porque quieren colocar un muro con México. O porque quieren colocar un muro con México. Porque no dejen entrar a los hondureños. Yo creo que eso pudiera ser algo que se dé a conocer para que el pueblo vea que por qué es que los Estados Unidos tienen tanta ambición de tomar militarmente a Venezuela. Nuestro pueblo está muy claro. Quien no está claro es esa parte de la burguesía que ha ido de alguna forma solapando y tomando ciudadanos en este país. Esa es una gran realidad. Gente que vive todavía pensando en Mickey Mouse, vive con el gran partido o la gran campaña cultural o el movimiento ideológico más grande del mundo es Hollywood. Entonces todos vivimos pensando en Hollywood, pensando en las películas, en los actores, en las cosas que van a pasar ahí. Incluso hay gente que cree que el Capitán América existe. Bueno, hay un presidente, el presidente de Colombia cree que el Capitán América y su grupo le dio libertad a Colombia. Entonces hay que ir evaluando. Yo creo que ustedes hicieron una buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando del tema político y en el tema político hay una guerra interna en el país que el gobierno ha podido soportar de una manera extraordinaria y de ejemplo para el mundo en paz. Porque es una guerra interna en lo político y en la parte externa el ataque diplomático. ¿Qué dicen estos señores de los famosos viejos halcones que han hecho daños irreversibles de 77 invasiones solamente en América Central, México, algunas islas del Caribe y América Latina? 77 invasiones donde promueven golpes de Estado, injerencia, control del territorio, dominio y por supuesto donde llega la mano invasora, cruel, criminal de Estados Unidos, más nunca se va. No sé si usted lo puede ver, ha tomado tres veces Colombia y Estados Unidos de alguna manera. Le quitó Panamá y la convertió en una nación. ¿Por qué? Por eso que comencé a hablar del tema económico. Nosotros tenemos que estar claritos. Y una guerra contra nosotros. ¿Qué dijo Quince? Bueno, acabemos con los alimentos y doblegamos al pueblo. Después dijo, acabemos con su economía y lo dominamos y después le quitamos su riqueza, el petróleo. En ese tiempo era el petróleo, ahora hay cualquier cantidad de minerales. Es tanto así que el año 2017 dijo Donald Trump, ahora no nos vamos de Afganistán. Porque en Afganistán acaban de descubrir tierras raras, diamantes, oro, una serie de minerales que a ellos les interesa. Aparte del manejo, lo voy a decir aquí, el manejo de la droga, del opio, porque es un elemento que fortalece de alguna manera la economía. También, para poder ser preciso en el tema económico, se agarra la famosa, una guerra que se llamaba la guerra del opio, que hubo entre Gran Bretaña y China, que no quería. Bueno, Gran Bretaña promovió la guerra de la droga para manejar grandes capitales. Entonces, aquí vemos también el refugio, o sea, que le hablaba yo de unos países que dominan y otros que son dominados y otros que se dejan dominar. Ejemplo, Colombia, hay que decirlo con mucho dolor. Colombia se refugia en los Estados Unidos para hacer muchas cosas, entre ellos el manejo del narcotráfico. ¿Por qué culpan a nuestro gobierno de narcotraficantes y hablan de un famoso cartel de los soles y no han agarrado al primero? No hay ninguna evidencia, traza, sino acusaciones. Porque eso fue una parte de la doctrina de ellos. Fíjese que quería entrar justo en el tema Colombia, porque el primer mandatario nacional ha tomado decisiones con respecto a Venezuela y Colombia. Uno de ellos es el retiro diplomático y el cierre de la frontera. De hecho, en una oportunidad que usted nos visitó, hablamos acerca de ese cierre de la frontera, que es polémico. Hay quienes están a favor, otros en contra. Pero que ese cierre de la frontera que se hizo recientemente ha afectado muchísimo a los habitantes de Cúcuta, dicho incluso por el propio alcalde allí en Colombia. ¿Qué podemos hablar de ese cierre y de qué manera puede impactar y si ese impacto es positivo? Bueno, en este momento era necesario la protección del territorio, de la soberanía y de nuestra independencia. Realmente la cabeza de playa que quería poner Estados Unidos, incluso de una guerra mediática de redes sociales extraordinaria, una desinformación, incluso en la utilización como primera avanzada de esa guerra mediática, fue la utilización pagada de artistas, de locutores, de presentadores y presentadoras que vinieron a Cúcuta, que más nunca su vida iban a ir, o no saben de queda, sino que venía solamente a ser la primera avanzada para hacer un daño a nuestro país. Usted también puede ver algo allí, que es la reserva, el silencio y la ecuanimidad también de muchos artistas que no han mencionado este caso, porque ya se han dado cuenta de que esto es una vulgar invasión contra nuestro país por muchas cosas, por muchas cosas. Entre ellas es que se le metió a Estados Unidos desde hace varias décadas, pues ya van dos décadas, de querer implosionar a Venezuela y tomar el control de este país. Y hay algo importante, si toman a Venezuela, toman a la región y a la región toman a todo el continente americano. Ahora, usted como exgobernador del estado Táchira, ¿es conveniente mantener las fronteras cerradas? El pueblo, usted lo ve en redes sociales, está de acuerdo con el cierre de las fronteras. Tanto así, que ya comienzan a moverse en algunos mercados acá de Caracas, los precios de algunos productos, a bajar, o por lo menos tratar de bajar, no de manera desproporcionada, sino, pero sí comienzan a moverse los precios hacia abajo. ¿Tiene algo que ver eso con las fronteras? Porque el año pasado también hubo algo similar. Bueno, totalmente de acuerdo con el presidente de la República, además que él lo tiene contemplado en nuestra Carta Magna, en el artículo 156, que él tiene la potestad del control de aduanas, de tributos, de la promoción y, por supuesto, el resguardo de toda la economía venezolana en frontera. Este momento es vital hacerlo, porque no había otra opción, un ataque militar eminente, ofensa en Colombia, en la parte de, sobre todo, Cúcuta, que primero, hay que recordar algo. Cúcuta se convirtió, durante estos años, estas décadas, en el punto focal de la operación del dólar today. Segundo, hay una divergencia, una realidad, en frontera hay una realidad, pero hay dos sistemas. Un sistema socialista, que es el nuestro, incluyente, bondadoso, igualitario, y de aquel lado un sistema capitalista, independiente, burgués, hambreador, etc. Eso que está claro, una realidad, dos sistemas. Segundo elemento que hay que destacar allí, es el siguiente, que en el departamento del norte de Santander, hay un millón novecientas mil personas. Es el departamento de Colombia que tiene el mayor número de trabajo informal. Segundo, es el segundo que tiene el mayor número de familias en problemas, de miseria. Y es el primer departamento en producción de narcóticos de Colombia. Quiere decir que es el primer departamento de narcóticos del mundo, dicho en el último informe de las Naciones Unidas. Pero en este caso, a su pregunta en concreto, estoy de acuerdo en este momento, en el cierre de esa frontera. Pero de nuestro lado, de nuestro lado, tenemos que prepararnos en materia tributaria, aduanera, comercial, para cuando el presidente diga, ábrase la frontera, estemos preparados para venderle productos a Colombia al precio de que ellos los compren allá, porque nuestros productos son de mayor calidad y, sobre todo, de una seguridad alimentaria para ellos. Entonces, hay un elemento que hay que ir evaluando, porque las fronteras se tienen que abrir. Incluso la contaminación que hubo en redes sociales, por ejemplo, del puente Tienditas, que lo hizo Venezuela. Sigue un peso colombiano. Sigue un peso colombiano. Mano de obra venezolana. Incluso, se hizo una empresa, una industria, una cementera, únicamente para hacer eso. Y la gente no lo sabe, a nosotros nos falta mucha información, pero ese puente de dos kilómetros de largo, por 40 de ancho, que es un puente más extenso que hay en cualquier frontera de América Latina, es un elemento que otros debemos también decirlo. El presidente Nicolás Maduro pidió, en una reunión que hubo en Puerto Ordaz, que se abriera la frontera y el presidente Santo lo negó. Entonces, después nos están volteando a nosotros la tortilla. Incluso los candados que trancan el puente de Tienditas, está del lado colombiano, a pesar que se puso sabiamente unos contenedores, porque no podía pasar una supuesta ayuda humanitaria que no cumplía ningún parámetro internacional. Ni siquiera estaba avalada por la Cruz Roja Internacional. Ni la Cruz Roja Internacional, ni la ONU. Lo que pasa es que hay cuatro elementos para que exista, o para que la Nación Unida autorice una ayuda humanitaria. Primero, independencia de quien lo ejecuta, que es la Nación Unida, o la Cruz Roja Internacional. Segundo, sería neutralidad. Tercero, tiene que ver con elementos de humanidad. Y cuarto, que no exista ningún tipo de elemento político ni militar. Fíjese, tenemos que hacer una pausa. Usted dijo, hay que tomar medidas económicas, tributarias, al momento de que vuelva a abrir la frontera con Colombia. ¿Cuáles considera usted deben ser esas medidas inmediatas, o de primer punto, de primer orden, que se deberían revisar antes de abrir la frontera? Nos gustaría conocer esa información. Luego de la pausa, José Gregorio Vielma Mora, dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos acompaña esta mañana, y usted como locutor invitado va a anunciar el tema que viene de inmediato. Con este tema vamos a hacer la pausa. Acá lo tenemos. Tema invencible. Daniela Cabello. Y Omar Acedo. Ya venimos. Noticias, salud, curiosidades, entretenimiento. Al aire, con Tair Rall y Pedro Yajú. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes a esta hora de la mañana se conectan con el programa mandutino que se escucha por radio y se ve por televisión. Al aire, BTV. 7.45 minutos. La frase. La frase de Mahatma Gandhi dice... Sé el cambio que quiere ser en el mundo. 7.45 minutos de la mañana. Continuamos conversando con José Gregorio Vielma Mora, dirigente político nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hemos estado hablando de varios temas y dejamos una pregunta al aire a quien recientemente está sintonizando. Le recordamos también las redes para que puedan enviar su planteamiento. Además que han llegado bastantes planteamientos, comentarios, sugerencias sobre los temas que estamos revisando. Arroba BTV Canal 8, arroba al aire BTV, arroba Pedro J. Yajú y arroba RAL Dair. 0-426-516-8826, nuestro punto de contacto para que también envíe su SMS, su mensaje de texto sin costos adicionales. La pregunta que dejamos al aire está relacionada con el cierre de la frontera. Porque decía nuestro invitado, la frontera está cerrada en este momento, pero debemos prepararnos para el momento que haya que abrir la frontera desde el punto de vista económico, tributario. La pregunta que dejamos al aire, ¿qué tipo de medidas considera usted se deben aplicar y revisar antes de abrir la frontera? Bueno, en muchas medidas, incluso el presidente de la República siempre lo ha hecho, ¿no? Lo que pasa es que se nos olvida. El presidente, el día 4 de diciembre del 2014, estableció la creación de las zonas económicas especiales San Antonio del Táchira, Pedro María Ureña, en un espacio de unos 279 kilómetros cuadrados. Donde él quería beneficiar a todo el tejido social, productivo, industrial, en varias áreas. Textil, calzado, carrocerías, agricultura, y lo tiene que ver con todo el tema de la taladartería. Él lo quería hacer para ir preparándonos porque él sabe que allí hay una realidad. Por eso es que yo insisto en una realidad. Hay una realidad importante que pareciera que fue una realidad del Táchira, pero una realidad del país. Cuando usted allí se da cuenta, San Antonio, que hay gente del estado Carabobo, del estado Aragua, Anzuate, bueno, de todo el país que realmente ahora está haciendo economía en ese sector. Porque es un tema de mucho dinero, hay divisas, hay una situación bien difícil. Ahora, hay que reconocer primero qué hacer y ver qué ocurre en el otro lado, en el otro extremo de la parte colombiana. El departamento de Don Rosatander tiene 40 municipios, como le dije. ¿40 municipios? 40 municipios, como le dije, limita con el departamento del Cesar, en Colombia. Tiene un departamento también, de alguna manera, que limita Monterías. Tiene La Guajira, que limita con el estado Zulia. Pero hay un tema de la población. Y este departamento de Don Rosatander es un departamento comercial que tiene un empuje. Pero también tiene que ver algo. Que allí es donde se ha sembrado todo un plan, es la base para destruir nuestra economía. Porque ahí se maneja algo que se llama la tasa representativa del mercado. Que esta fluctuación criminal del dólar americano con el peso colombiano para acabar con nuestro cono monetario, que es el Bolívar. Y qué se debe hacer a través de la medida que el presidente Nicolás Maduro ha hecho. Es prepararnos nosotros de este lado, para nosotros aquí, fortalecer todo el conglomerado industrial, textil y calzado, para poder hacerlo. Tenemos una mano de obra especializada, técnico, gente que quiera hacerlo, empresarios, industriales que pueden manejar ese tema, conjuntamente con los ministerios de los ramos. Ahora, también irnos preparando el tema migratorio. Porque Colombia sí lo hizo. Colombia se preparó en el último cierre y preparó tarjeta, identificación, incluso ellos nos amenazan a nosotros. Por ejemplo, hubo una cuestión burda que salió hace como unos meses, que le retiran la tarjeta de inmigración a Bien Mamora. Primero, nunca la pedí. Segundo, cuando estuve en el Táchira jamás pasé al lado colombiano, salvo en una reunión diplomática que el presidente Nicolás Maduro me haya enviado a Colombia. Entonces, es todo un río. Incluso, manombraron a la alcaldesa Erika Faría, a otros líderes del gobierno. Omar Prieto en... Omar Prieto, que no vamos para allá. Pero un tema del boom, el tema de las redes sociales. Para ocultar su realidad, para ocultar su miseria, su abandono, la criminalidad. O sea, incluso que hay un gran juego que hacen los medios colombianos, por ejemplo. Salen todos los días, en su periódico, sobre todo el diario La Opinión, sale la fluctuación Bolívar-Peso colombiano todos los días para la compra y para la venta. Segundo elemento, es también el cañón que le tiene el Banco de la República colombiana a el límite con Venezuela, porque tiene leyes especiales solamente para los estados fronterizos con Venezuela. Otro elemento que ellos manejan. O sea, que no les funcione en Brasil. No, no, ni en Brasil ni en Ecuador. Solamente para Venezuela. Incluso, podríamos hablar del tema del contrabando de combustible. ¿Qué? ¿Cómo hacen? Yo tengo las leyes, leyes, y ustedes me deben, y tienen que invitarles para el próximo programa para venir con las leyes y discutirla aquí, donde dice, textualmente, artículo número tal, el Estado colombiano permite el ingreso de combustible a Venezuela, de la República Dominicana de Venezuela, por los puntos tal, tal, controlado y asociado por las autoridades colombianas y la DIAN colombiana. Por ejemplo, nosotros no sabemos lo que hay en Colombia. Ah, pero ¿qué ocurre en las redes sociales? Que para desprestigiar a una autoridad manejan toda una desinformación para culpar lo que ellos hacen, le echan culpa a Bielma Mora, a Bielma Mora el contrabandista, por ejemplo, Frey Bernal el contrabandista, porque ellos tratan de que lo que ellos hacen nos los tildan a nosotros. Y la gente se lo cree porque no ven la realidad. Es un tema económico, mucho dinero en frontera. ¿Y qué medidas económicas puntuales se pueden ejecutar antes de abrir la frontera o se deben tomar en cuenta antes de abrirla? Primero, hay una tranquilidad en frontera. Eso lo dice la gente que está allá, están tranquilos. Como dijo Pedro, están los productos, bajaron los precios. ¿Bajaron los precios? En algo bajaron, porque también es que, eso que yo le abrí, les hablaba, una realidad económica de necesidades y dos sistemas. Entonces la gente, un litro de leche aquí puede costar, decirle un número, en Fuerte Corral, en La Fría, Colón, Lobatera, San Antonio del Táchira, ponganle que cueste, mil olívares, soberano. Bueno, ¿cuánto cuesta eso colombiano? Cuesta 10 mil, 20 mil olívares soberanos. Entonces la gente lo compra. El tema del gas, el tema del gas. ¿Cuánto cuesta una bombona de gas en Venezuela? La de 42 kilos, pues eso le cuesta 50 centavos. ¿Cuánto cuesta el costo? 50 centavos, ¿cuánto cuesta ya? 200 dólares. Entonces es un tema de... Una disparidad. El tema de la electricidad. Nosotros le vendemos electricidad a Colombia, subsidia a Brasil. Y a Brasil también. Le subsidiamos la electricidad a Colombia y a Brasil. Y usted cuando lee cómo nos dominan, o cómo nos domina alguien, nos domina por la energía eléctrica. Y todo el mundo habla del petróleo, y habla del gas, y habla de los materiales estratégicos. Y nadie ha hablado todavía del dominio de la energía eléctrica. El Estado de Brasil aún se puede asumir eso como una emergencia que tenga el país vecino y aumentar los precios, o qué sé yo, exigir que les queden. Nosotros... O llevarlo a precios internacionales. No, 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 puede quedar a precios internacionales. Mire, ahora nosotros tenemos que prepararnos, porque Colombia y ese departamento fronterizo con nosotros necesita nuestro combustible. Eso es algo que no podemos negarlo. Yo recomiendo que le vendamos el combustible a Colombia en dólares americanos o en peso colombiano, pero como cueste allá, de todas maneras le va a costar más barato, porque su gasolina más preciada es de 87 octanos, y nosotros la menos preciada es de 91 octanos. Son 4 octanos incluso. La gente la viene en el tanaje como una situación ridícula, ¿no? Le da más vida al motor, el carro tiene más fuerza, tiene más durabilidad en la gasolina. Vendamos la gasolina a Colombia en dólares americanos. Colombia no puede. Colombia ha participado en esta guerra contra Venezuela, el noble pueblo que le da la mano, que es su hermano de realmente, porque eso es otra cuestión del verbo. Nuestro vocabulario es que hablamos de hermanos y hermanas colombianas. Ellos no dicen vecino, o nos dicen prioritariamente, como ustedes saben por allí, venecos. Ellos nunca nos dicen hermanos, salvo dos, tres personas allí, que lo hacen por conveniencia. Pero nosotros lo sentimos de verdad, de verdad. Fíjese acá, tengo una pregunta que me parece bien interesante, porque se están sumando, además, en este debate y propuestas con respecto al tema Colombia-Venezuela. Dice que a Ildemar, que nos escribió varios mensajes, los voy a tratar de resumir. Él dice, ninguna zona económica especial sería efectiva ante la realidad que existe en Cúcuta. Dice, la agresión contra nuestra moneda y el contrabando no para, pues, en la vida de ellos. El único fortalecimiento, dice Ildemar, es el cierre radical. ¿Qué le contestamos a Ildemar? No hay un cierre que, presidente... Primero, no podemos pedir cierre radical. Primero, los radicales son los extremos y siempre, de alguna manera, se encuentran. Segundo, es una potestad del presidente de la República, no podemos someterlo a él, a una decisión contraria a su evaluación. Él está evaluando el tema político, interno y externo, el tema diplomático. Segundo, él está evaluando el tema social y el tema económico, conjuntamente con el vértice militar. Por eso es que el presidente tiene cuatro funciones. Jefe de la Hacienda Pública, jefe de la diplomacia venezolana, jefe de Estado y presidente constitucional. Entonces, él tiene que manejarlo. Dejemos que el presidente lo siga haciendo como lo está haciendo muy bien en el tema diplomático y político. Ahora, yo digo, incluso, no es que esté contrario, podríamos discutirlo con el compañero Ildemar. Yo soy partidario de que las zonas económicas especiales son la vida y el motor económico de un país. ¿Y puede ser efectiva, tomando en cuenta la realidad de Cúcuta? ¿Puede ser efectiva? No venga a decirle a mí que no puede ser efectiva. Miren, la fuerza de la República Comunista de China, o República Popular de China, ¿cómo se dio? Por las zonas económicas de Guangzhou, que estaba al frente, nada menos nada más, de Hong Kong. Entonces, aquí tenemos que tener cerebros en la parte económica, industrial, comercial, porque nosotros no podemos cerrar la frontera y dónde está el pueblo. O sea, nosotros tenemos que velar por nuestro pueblo. O sea, uno le da cosas con la gente que está pasando trabajo. Tenemos que decir la verdad. ¿Alcanza el sueldo? ¿No alcanza el sueldo? ¿Cuánto cuesta los alimentos? Entonces, nosotros tenemos que apoderarnos, que la gente se empodere de las zonas económicas especiales. Tenemos que creer en eso. Porque usted, al desconocer eso, desconocer al presidente de la República, ha creado varias zonas económicas. ¿Por qué no ha arrancado? Porque nosotros no estamos convencidos. ¿Quiénes no están convencidos? Los venezolanos de que la zona económica es vital. Ah, pero entonces vemos el empuje de Turquía, 241 zonas económicas. Vemos el empuje de Vietnam, que exportó hace dos años, 300 mil millones de dólares americanos. Tiene más de 600 zonas económicas especiales, tecnológicas. Bueno, Estados Unidos, por decir algo. Colombia tiene más de 100 zonas económicas especiales. Mire, las zonas económicas especiales, así la gente me lo discuta, y como que sentarnos en un tema de diálogo, es la única manera en frontera de poder nosotros, imponer nuestra voluntad para ayudar a los pueblos de Colombia y Venezuela sobre el tema económico. Y tenemos que seguir evaluando el tema económico de cualquier manera. Nos dominan, nos asedian, nos atacan, se invita en Venezuela y en el mundo por tema económico. Y la coyuntura, ¿qué dijo? Elión Abram en estos días. Vamos a seguir acabándoles su economía, vamos a acabar el tema financiero, vamos a cerrarle todo. País que negocio con Venezuela, será bloqueado. Y extendieron la declaratoria de emergencia por parte de... Bueno, entonces... ...en Estados Unidos a Venezuela. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Ahorita, tener mente fría, el presidente lo ha dicho, mente fría para poder nosotros atacar, incluso, el fraude de presidente para presidente, porque esto es un... Hay que verlo así, la gente le dice que autoproclamado, bueno, aparte de autoproclamado, para presidente, porque eso es una doctrina paramilitar, para gobierno que viene de Colombia. Él fue para allá, se fue del país, ¿por dónde salió? Salió del país ilegal. Le marcaron, no sé qué le marcaría el pasaporte para salir, pero entró con una sonrisa que lo atendieron, lo atendieron bien, para que uno vean, porque el presidente no cayó en la trampa. Pero nosotros tenemos que ahorita, es todos cohesionarnos sobre un esquema económico. El elemento más importante que hay ahorita, en cualquier preguerra, en medio de la guerra, o por la guerra, es el tema económico, y el tema social, político, y militar, debe trabajar en fin, en un solo fin, para que eso pueda salir adelante. Con este mensaje, además que nos dio nuestro invitado, nos tenemos que despedir, ya era el día de hoy, siete de la mañana, cincuenta y nueve minutos, quedaron preguntas, igual, bueno, colocamos allí las redes sociales también, para que le escriban, y le hagan los planteamientos, porque es un tema bastante apasionante. Participaron, y además enviaron algunas sugerencias. Bueno, gracias al mayor, José Gregorio Vielma Mora, por estar con nosotros en el día de hoy.